Subió como siempre Bianchi por el punto del penal, levanta a Graal, no puede Menende, le queda a Bianchi, no tiene Bianchi, ¡gol! ¡Gol! ¡Leandro Díaz! ¡Gol! De Atlético Leandro Díaz, capturó un rebote y definió en 11 minutos, primera parte, Atlético empieza a gritar fuerte, pero cae el Atlético 1, Unión 0-Díaz el apellido del gol. Consecuencia lógica de lo que estaba pasando en el partido, de lo que se veía venir, de lo que de alguna manera estábamos marcando nosotros, comentando cada una de las acciones. Después del tiro de esquina se produce la segunda jugada, no hay sincronización en el movimiento defensivo de Unión, alguien termina quedando allí parado y habilitándolo. A Díaz que además, con demasiada facilidad, termina bajando la pelota, no es buena la marca de Castro y después lo fusila al pobre Lozada, que poco puede hacer, delante incluso del punto del penal, lo veníamos destacando, juega con excesivas comodidades y facilidades. Atlético Tucumán, sumado esto a la determinación para ir a buscar el gol, que llegó demasiado pronto en el partido y reitero, con total lógica de acuerdo a lo que estaba pasando. Se va el segundo Atlético, la baja Inver, le queda de cabeza la revolución a Graal, ¡gol de Inver! Salvo Lozada, estaba habilitado Inver, Lozada evitó el segundo Atlético, que es una tromba. En la izquierda en dupla van Celser y Ramírez, primero Alex Ladungus, Ramírez, Ramírez para Celser y acá, ¿qué puede aparecer? El empate, centro de Jiménez, ¡gol Santos! ¡Gol de Unión, empata Santos! A los 40 de la primera parte en Tucumán, la construyó de manera perfecta el conjunto marplatense, definió Santos debajo del arco, sorpresa mayúscula en Tucumán, Unión 1 Atlético, 1 Santos, el apellido del gol. Bueno, del serio llamado de atención que decíamos recién, a la concreción. Algunas libertades que otorgó Atlético Tucumán, acaso algo distendido, confiado por el desarrollo del juego altamente favorable. Llegó Celser sin retroceso de Inver, tampoco una cobertura. Y después por el medio, totalmente libre también, en ese movimiento vertical que ejecutó Santos, para definir cuando la pelota ya lo había sobrado a Luquetti en el muy buen centro de zurda. Lo dijo Pablo recién, sorpresa por el porcentaje de dominio que había tenido en este primer tiempo Atlético Tucumán. Lo iguala con poco, pero lo iguala Unión de Mar del Plata. Fue el primer gol de Nahuel Santos.